¿Qué es la semana de la semana? En ese sentido hemos recuperado a Elena, no es que la hayamos recuperado, hemos acelerado, ella ha querido acelerar su reincorporación porque realmente aún no está del todo bien del golpe que tuvo la nariz, pero quería estar en pista cuanto antes ayudando y esta semana ya ha entrenado con normalidad. Luego Jennifer, que fue baja también en el partido por un esguince, ya más o menos se va recuperando y vamos a estar un poquito pendientes de sensaciones de última hora para ver si nos puede ya ayudar mañana en Huelva o esperamos un poquito más al partido del viernes contra Logroño aquí en casa. Y por último, la noticia un poquito de esta semana que fue la lesión de Andrea, que en el partido ya nos quedamos con un poquito todos preocupados y ayer se confirmó en las pruebas que sufre una lesión fuerte de rodilla, que va a tener que pasar por quirófano y que va a ser baja evidentemente en este final de temporada. Y bueno, desde aquí todo el equipo, todo el club, cuerpo técnico, mandarle mucho ánimo, mucho apoyo y que seguro que pronto, cada día que pasas un día menos para que se recupere. Y bueno, sí que ya no nos va a poder ayudar en este tramo final con sus acciones en la pista, pero sé que va a estar ayudando y empujando como ha estado todo el año. Bueno, es un contratiempo para el equipo, pero bueno, tenemos que intentar que no nos afecte. El equipo está en un buen momento y queremos disfrutar estas dos semanas que nos quedan con todas las opciones intactas. Y bueno, pues si nos tiene que afectar en algo es en que el equipo de pasos hacia adelante y todo el mundo aporte un poquito más para suplir esta baja. Y bueno, una compañera que tendría todas las ganas de estar ayudándonos para estos partidos y lograr la permanencia y que no va a poder estar. Huelva, pues un equipo de arriba, ahora mismo está tercero, puede aún pelear por la segunda plaza, que para ellos sería muy importante de cara a factor cancha. Sí que es cierto que no atraviesan su mejor momento de la temporada, porque enlazan tres derrotas consecutivas. Sí que es cierto que son contra rivales de arriba, son contra Girona, contra la Seu, bueno, y una con Logroño. Y bueno, imagino que ellas mañana sí que saldrán a este partido sabiendo que tienen que cambiar esa dinámica negativa y que no se les puede escapar. Pero bueno, nosotros vamos también a jugar nuestro partido, por supuesto que a pelearlo. No vamos a ir a Huelva a dejarnos ir pensando en el del viernes, porque yo creo que eso no tendría ningún sentido. Vamos a ir a pelearlo y se ha demostrado que ahora mismo la liga tal y como está se puede ganar a cualquier rival y eso es lo que vamos a hacer mañana en Huelva. Sí, ahora mismo es lo que decíamos, este sprint final tenemos mañana esa salida a Huelva, que es contra un rival que está entre los cuatro primeros, es tercero. Luego recibimos el viernes aquí en casa a Logroño, que es un partido súper importante. Yo creo que buena parte de la temporada va a depender de ese partido, que desde aquí ya, aunque faltan días, pues intentar y llamar a la afición y a toda la ciudad de que si quieren ese baloncesto de élite otro año, pues va a ser fundamental venir a apoyar al equipo. Y luego la siguiente semana, pues ya sin pausa, el miércoles vamos a Girona, que es el segundo clasificado. Es un desplazamiento, la verdad, que muy largo y que, bueno, espero que no nos pase mucha factura, porque, bueno, pues habrá que o viajar durante la noche o el regreso después de partido también va a ser durante toda la noche viajando. Bueno, y luego, seguidamente el sábado, cerramos ya la temporada aquí recibiendo a la SEU, que ahora mismo es cuarto clasificado y que también puede aspirar a alcanzar la tercera plaza. Entonces, bueno, sí que tenemos tres rivales que están peleando por puestos de playoff, por decidir esos puestos y, bueno, y un rival directo como Logroño, que está en la última plaza ahora mismo. A ver, de aquí a final hay que sumar mínimo dos partidos. Si llegan donde lleguen, pues, bueno, es un poco, bueno, habrá que verlo, pero está claro que el del viernes con Logroño sería ya dejar casi sentenciado a Logroño y nosotras por sumar una victoria muy importante para llegar a esas ocho que igual te dan opciones de permanencia. Ahora tenemos seis, aunque es lo que hemos dicho las últimas semanas, también va a depender todo del número de partidos que consigan el resto de rivales, porque si todo acaba como está ahora y, bueno, y sacamos uno más y los demás no suman, pues ya te vale una victoria. Si van sumando el resto de equipos, igual con ocho no te vale. Entonces, bueno, yo creo que son cuatro partidos, no hay que perder la opción de ganar en ninguno y todos pueden ser factibles de sacar, aunque, bueno, el del viernes con Logroño sería un paso muy importante. Complicado, complicado, yo creo que no, porque ya retomó un poquito actividad intentando correr, tuvo que volver a parar, nada, yo creo que va a ser, bueno, va a ser imposible, igual algo simbólico en el último partido, bueno, pero poco más, no hay más expectativa que esa al respecto. Bien, los últimos resultados nos han puesto a tiro de un partido tanto de Ferrol como de Canarias. Son dos equipos que, bueno, que en el desarrollo de la temporada se han visto siempre en zona media y que llega este sprint final y ven que estamos ahí los equipos perseguidores y que ahora mismo estamos solo a un partido de ellos. En el caso de Canarias les tenemos ganados el Averas, entonces, bueno, la verdad que para nosotros todo lo que no sume Canarias sería muy interesante porque cualquier empate nos beneficiaría mucho. Entonces, bueno, habrá que ver cómo responde Canarias y Ferrol, son cuatro partidos los que les quedan y a ver si son capaces de sumar, bueno, uno o dos partidos de estos cuatro y, bueno, nosotros en el caso de sumar dos, pues igual ya les cazamos, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar a la expectativa y sí que pueden ser ahora mismo rivales que tienen que estar muy alerta, Ferrol y Canarias. Además, ellos seguramente están mirando la clasificación y su nueva situación y eso genera un poquito de, bueno, llámalo miedo, incertidumbre, una situación nueva porque de verse medio salvados a ahora verse que la cosa peligra. Nosotros, en cambio, bueno, hemos estado siempre en estas plazas y es donde hemos estado toda la temporada, nos hemos movido en esa zona, bueno, pues todos los partidos y yo creo que eso ahora les puede pesar a rivales como Ferrol y Canarias. Sí, Manfilter es el que tiene un calendario más asequible, yo creo, porque tiene mucho rival que está un poquito en zona, en tierra de nadie y Ferrol, por ejemplo, va cogiendo lo que dejamos nosotros, pero con, a la inversa respecto a recibirlos en casa o fuera. Entonces, tiene en casa a dos rivales muy fuertes como Girona y Huelva y tiene fuera a Ferrol y el último... Y Avenida. Y Avenida. Entonces, la verdad que, bueno, lo tienen complicado, pero bueno, vamos a ver. Son cuatro partidos y puede pasar de todo, yo creo, en estas dos semanas. Bueno, Conquero tiene un juego interior muy fuerte porque, bueno, está Luz y Pascua, está el Onú y Davis, dos americanas que son una de las mejores parejas interiores de la liga. Y luego, bueno, pues por fuera tienen jugadoras nacionales muy contrastadas. María Pina está haciendo una temporada enorme, Asur Mendi en el puesto de base también está llevando el equipo con muy buena dirección. Yo creo que es un equipo, bueno, hace nada ha demostrado que tuteó en la final de la Copa de la Reina a Perfumerías Avenida y lo perdió en el último instante. Entonces, yo creo que el rival de mañana, aunque no pasa por su mejor momento, realmente es un equipazo.